16 mujeres que representan a millones en el país y el mundo fueron reconocidas por su labor diaria, por su esfuerzo y por su posicionamiento como aportes relevantes al desarrollo de la sociedad de la región. Todo esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fecha que permitió destacar la labor que ellas cumplen en distintos puntos de la Araucanía. Me parece que es un espectacular momento porque hay mujeres que no saben de esto y es bueno que sepan que hay mujeres que estamos representándolas a nivel comunal, regional, provincial, nacional y que cuentan con el apoyo de mujeres que las pueden estar escuchando, apoyando. Desde ese punto de vista lo recibo con mucha felicidad y orgullo. Agradecida de que se destaque, se reconozca y se ponga en valor el aporte que hacemos las mujeres en la conservación de nuestro patrimonio natural. Estoy contenta, darle gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado al FOSI, que ellos fueron las que mandaron mi nombre porque fue una postulación y agradecida de todo porque fui reconocida hoy día. Lo cierto es que las 16 homenajeadas han inserto en labores que estaban marcadas como masculinas, demostrando que no es necesario el género para crecer y destacarse en una profesión u oficio. Sí, es muy bueno porque resulta que a veces los hombres son muy machistas porque dicen que no podemos hacer los trabajos de ellos, pero en realidad a mí me gusta subirme a un bote y salir a pescar o salir a bucear con mi esposa. Me encantaría que fuéramos muchos más, lamentablemente como tú bien decías, esta labor que es tan masculina, se ve como tan masculina un caspo un poco más rudo. Me encantaría que fueran todas las mujeres, pero siempre hay representantes, pero por mí serían todas las mujeres, todas las mujeres de mucho. Además de este homenaje, las autoridades regionales realizaron una autocrítica, principalmente por la poca equidad de género que existe en reparticiones gubernamentales. Sí, por supuesto que nos queda mucho para hacer. El cambio cultural siempre es lento, pero vamos avanzando día a día y lo mejor que tenemos al presidente, muy preocupado de ir avanzando en los temas de mujeres, como lo está en la agenda con 12 puntos muy importantes para ellas. Nosotros aquí tenemos una debilidad desde el punto de vista de equidad de género. La participación de las mujeres en la política, en la representación de cargo, es claramente deficitaria aquí en la región. Por lo tanto, esto concuerda con el llamado que ha hecho el presidente y el compromiso del presidente. Es precisamente la poca equidad de género una de las misiones que tiene el gobierno en materia de defensa de los derechos de la mujer, para lo que ya están trabajando con una serie de medidas que esperan concretar en el corto plazo a nivel nacional. Me siento orgullosa de ser mujer. Muchas gracias. Aplausos